Nuestro acuario de Kois y de Goldfish, no se preocupen los peces están muy bien el vídeo está con velocidad lenta para que ustedes puedan disfrutar de él tenemos al fondo unas palisnerias que ya están desarrollándose tuvieron un pequeño problema porque ya no crecían en otro vídeo les vamos a explicar más o menos por qué fue